1998, año en que nacieron grandes celebridades como Shawn Mendes, Ariel Winter, Paris Jackson y Jaden Smith, año en que murió Frank Sinatra. En el Desert Springs Resort and Spa del Hotel Marriott, el 25 de febrero de 1995, Frank Sinatra ofreció su último concierto en una fiesta privada de aproximadamente 1.200 personas en el último día del torneo de golf Frank Sinatra Desert Classic. Luego el cantante se sumió en una profunda depresión después de la muerte de Gene Martin a finales de año. Apareció en los titulares de la prensa y los reportajes de todo el mundo después de ingresar en el hospital en noviembre del 96, un mes después de su última aparición pública en el baile benéfico de Carousel en Los Ángeles. A finales de abril de ese año, el Congreso de Estados Unidos decidió otorgar a Sinatra la medalla de oro del Congreso propuesta por José E. Serrano, un diputado demócrata de Nueva York. Sinatra sufrió de una mala salud durante los últimos años de su vida y fue hospitalizado con frecuencia por problemas cardíacos y respiratorios, presión arterial alta, neumonía y cáncer de vejiga. Después de sufrir un ataque cardíaco en febrero del 97, Frank no se volvió a presentar públicamente. Con su esposa Bárbara a su lado, Sinatra falleció la noche del 14 de mayo de 1998 a los 88 años de edad de otro ataque cardíaco en West Hollywood en el Centro Médico Cedar Cinaí de Los Ángeles. Bárbara lo motivó a luchar mientras intentaban estabilizarlo y luego dijo que sus últimas palabras fueron, estoy perdiendo. La hija de Sinatra, Tina, escribió más tarde que ella y sus hermanos no habían sido notificados de la hospitalización final de su padre y creía que la omisión fue deliberada para que Bárbara fuera la viuda afligida sola al lado de su marido. La noche después de la muerte de Sinatra, las luces del Empire State Building se volvieron azules. Las luces del Strip de Las Vegas se atenuaron en su honor y los casinos se detuvieron por completo durante un minuto. El funeral de Sinatra se celebró en la iglesia del Buen Pastor en Beverly Hills, California, el 20 de mayo, con la asistencia de 400 dolientes y miles de fanáticos afuera. Gregory Peck, Tony Bennett y el hijo de Sinatra, Frank Jr., se dirigieron a los dolientes entre los que se encontraban muchas personalidades del cine y del espectáculo. Sinatra fue enterrado con un traje azul, su tumba adornada con recuerdos de miembros de su familia y se encuentra junto a la de sus padres en el Desert Memorial Park en Cathedral City, California. El 17 de enero sale a la luz el escándalo Lewinsky, en el que Bill Clinton, de 49 años, tuvo una relación extramatrimonial con una becaria de la Casa Blanca llamada Monica Lewinsky, de 22 años. El escándalo se desató tras las acusaciones de acoso iniciadas por Paula Jones. El presidente negó ese vínculo mintiendo ante los medios y ante el Congreso, lo que provocó una investigación que acaparó las portadas de la prensa. Clinton negó haber mantenido ningún tipo de relación sexual con Lewinsky, pero ante las pruebas de ADN en el vestido de ella manchado de semen, Clinton tuvo que admitir dicha relación. El 10 de febrero, la Asamblea Nacional de Francia aprueba el proyecto de semana laboral de 35 horas presentado por el gobierno del primer ministro socialista Lionel Jaspin. El también secretario del Partido Socialista de Francia logró que se redujeran las horas semanales de trabajo y suministró el seguro de salud para los más pobres, lo que permitió reducir el número de desempleados en el país. El 10 de febrero, en Argentina, el gobierno firma la concesión de 33 aeropuertos nacionales para un periodo de 30 años al Consorcio de Aeropuertos Argentina 2000. Si de por sí históricamente Argentina sufre problemas económicos, el neoliberalismo de la época tomó ventaja y privatizó los aeropuertos de ese país, encareciendo los costos para los usuarios. El 22 de febrero, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, consigue un acuerdo con el presidente iraquí Saddam Hussein, por el que se paraliza un posible ataque estadounidense. Desde la administración de George H.W. Bush, el gobierno de Irak había sido amenazado por el tío Sam con la intención de obtener beneficios petroleros. Clinton mantuvo la estrategia y lanzó una amenaza de ataque a Bagdad porque supuestamente Hussein tenía armas nucleares. El secretario de la ONU, Kofi Annan, logró entrar a las instalaciones militares de Irak asegurando que Hussein no contaba con el armamento que Estados Unidos decía logrando impedir un ataque. El 24 de febrero, en Cuba, la Asamblea Nacional de Poder Popular elige por unanimidad a Fidel Castro como presidente del Consejo de Estado, el máximo órgano de poder. Un mes antes, el 11 de enero, se celebraron elecciones generales con una participación del 98.3% del padrón. Noticia que no tuvo mucho eco en los medios occidentales, ocultando cualquier proceso democrático para justificar la imagen de dictadura en la isla. El 15 de abril, en las selvas de Camboya, muere de un paro cardíaco Pol Pot, quien fue el máximo dirigente de los Gémeres Rojos entre 1975 y 1978 que instauraron una dictadura en Camboya nombrada Campuchea Democrática en esa época. El 21 de junio, el candidato del Partido Conservador, Andrés Pastrana, es elegido como nuevo presidente de Colombia al derrotar a Horacio Serpa en la segunda ronda. La elección estuvo muy cerrada y al final Pastrana logró el triunfo con una diferencia de cuatro puntos. El 17 de julio, en San Petersburgo, Rusia, los restos del último zar Nicolás II de Rusia y de su familia fueron finalmente enterrados en la Catedral de San Pedro y San Pablo, después de ser meticulosamente estudiados por forenses profesionales a 28 años de ser hallados. Además, también fueron convertidos en mártires de la Iglesia Ortodoxa en agosto del año 2000. El 28 de agosto, Estados Unidos bombardea con tres misiles crucero Tomahawk la fábrica farmacéutica Al-Shifa, situada en Hurtum, norte de Sudán. El gobierno de Estados Unidos justificó el ataque al afirmar que la fábrica se usaba para procesar al agente nervioso BX y que los propietarios de la planta tenían vínculos con Al-Qaeda. El bombardeo tuvo lugar una semana después del escándalo Lewinsky, lo que provocó que algunos comentaristas describieran el ataque como una distracción para el público estadounidense del escándalo que tenía en jaque a Bill Clinton. El 16 de octubre, en Londres, la policía detiene al exdictador chileno Augusto Pinochet. Un mes después, el 6 de noviembre, en España, el gobierno cursa a las autoridades británicas la petición de extradición del exdictador a demanda del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El 29 de octubre, en Estados Unidos, despega el transbordador espacial Discovery en una misión de experimentación con siete tripulantes, entre ellos el veterano astronauta John Glenn, convirtiéndose a los 77 años en la persona de mayor edad que voló en el espacio. El 6 de diciembre, en Venezuela, Hugo Chávez gana por primera vez las elecciones presidenciales. El comandante fundó el partido político Movimiento Quinta República y fue elegido presidente de Venezuela en las elecciones de 1998 con un alto porcentaje de popularidad de 56.2% de los votantes. El 19 de diciembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos envía al Senado los artículos de juicio político contra el presidente Clinton, convirtiéndolo en el segundo presidente en ser enjuiciado en la historia de la nación. El proceso de destitución de Bill Clinton llevó el juicio hasta el Senado con dos cargos, uno de perjurio y uno de obstrucción a la justicia. Estas denuncias surgieron del pleito de acoso sexual iniciado contra Clinton por Paula Jones y del escándalo Lewinsky. Clinton fue posteriormente absuelto de estos cargos por el Senado en febrero de 1999. El 26 de diciembre, Irak formaliza su ruptura con la ONU y exige el fin del embargo petrolífero. Irak había sido constantemente acosada y hostigada por la ONU y los Estados Unidos durante años. Bajo cualquier pretexto, el gobierno del Tio Sam levantaba bloqueos a la nación del Medio Oriente. En 1990, después del conflicto con Irán, vino la Primera Guerra del Golfo al anexionar Kuwait. En 1991, Estados Unidos lanzó la Operación Tormenta del Desierto contra Irak. A la guerra le sucedió una década de sanciones al país de Hussein y para 1998, Clinton vuelve a invadir esa nación en la Operación Zorro del Desierto. Es en 1998 cuando el Premio Nobel de Literatura fue otorgado al escritor portugués José Saramago, convirtiéndose en el primer escritor y hasta ahora el único de lengua portuguesa en ganar ese premio. La motivación de la Academia Sueca para darle el premio a Saramago fue quien, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía, continuamente nos permite aprender una vez más una realidad elusiva. Es 1998 y los Rolling Stones celebraban el éxito de su álbum Bridges to Babylon lanzado en 1997 con una extensa gira planeada para Estados Unidos, Canadá y México. El éxito fue tal que extendieron fechas hasta Japón, Sudamérica y Europa, logrando tocar por primera vez en su historia en Rusia. El 11 de agosto se presentaron en el estadio Luzniki de Moscú ante más de 45 mil personas. 1998 nos dejó una gran cantidad de discos que disfrutamos de principio a fin, como Version 2.0, The Garbage. Enemigos íntimos, de Fito Paez y Joaquín Sabina. Mi vida es cantar, de Celia Cruz. Psycho Circus, de Kiss. Follow the leader, de Korn. Vuela más alto, de Onda Vaselina. Vuelve, de Lenny Kravitz. Garage Incorporated, de Metallica. Vuelve, de Ricky Martin. ¿Dónde están los ladrones? de Shakira. Pero las canciones que le dieron un gran soundtrack en 1998 fueron Up and Down, de Venga Boys. I Don't Wanna Miss a Thing, de Aerosmith. Intergalactic, de Beastie Boys. The Google Dolls. Iris, The Google Dolls. Thank You, The Alanis Morissette. Baby One More Time, The Britney Spears. My Heart Will Go On, The Celine Dion. Mbop, The Handsome. Bittersweet Symphony, The Deburve. Closing Time, de Semi-Sonic. Kiss Me, de Sixpence Nun The Reacher. No olvides seguir la playlist de Spotify con las mejores canciones de 1998 en el link puesto en la descripción del video. El 12 de enero apareció en Japón el videojuego Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes para las Arcadias, juego que posteriormente sería lanzado para Dreamcast y PlayStation. El 15 de mayo, Microsoft crea y desarrolla Windows 98, sistema operativo sucesor de Windows 95, integrando Internet Explorer 4.0 como parte de la interfaz del explorador de Windows y sistema base de la gran mayoría de las computadoras del planeta. El 23 de julio aparecía el juego para Arcadia Neo Geo, The King of Fighters 98, de SNK. El quinto videojuego de la serie King of Fighters como una edición especial ya que contó con la mayoría de los personajes aparecidos en los juegos anteriores, incluyendo a los que habían muerto en la historia. El 4 de septiembre, en Menlo Park, California, dos universitarios de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, fundan la empresa Google. 23 días después, se estrena en Internet su buscador para competir con los líderes de búsqueda, Alta Vista y Yahoo. El 22 de octubre, Nintendo lanzó la consola Game Boy Color. Su desarrollo y lanzamiento no fue pensado y salió a marcha forzada, ya que Nintendo estaba trabajando en una actualización de Game Boy Advance, pero al retrasarse tuvieron que sacar Game Boy Color con más éxito de lo esperado. En el cine, ese 1998 nos entregó películas que disfrutamos y seguimos gozando el día de hoy, como Armageddon, The Michael Bay, y estelarizada por Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler y Billy Bob Thornton. La novia de Chucky, de Ronnie Jew, con Brad Dourif, Jennifer Tilly, Nick Stabile y Katherine Hegey. Ants, hormiguitas, de Eric Darnold y Tim Johnson, con las voces de Woody Allen, Dan Aykroyd, Donnie Glover, Gene Hackman y Jennifer Lopez. A Bug's Life, Bichos, de John Lasseter y Andrew Stanton, considerada la respuesta de Disney Pixar a hormiguitas, con las voces de actores como Dave Foley y Kevin Spacey. El Príncipe de Egipto, de Brendan Chapman, Steve Hinker y Simon Wells. Otra película animada de 1998 con voces de Val Kilmer, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Danny Glover y Steve Martin. Y siendo un 98 lleno de animaciones, Mulan, de Barry Cook y Tony Bancroft, con voces de Demyna Nguyen, Eddie Murphy, Miguel Ferrer y Pat Morita. Y la que no pudimos ver porque se canceló y quedó enlatada fue Superman Lives, de Tim Burton. Escrita por Kevin Smith, en la que estaría estilarizada por grandes actores como Nicolas Cage, Ben Affleck, Michael Keaton, Christopher Walken, Sandra Bullock y Julianne Moore, entre varios más. El 23 de marzo, en el Auditorio Shrine de Los Ángeles, California, se celebra la ceremonia de entrega de los premios Oscar, presentada por sexta vez por el actor Billy Crystal. Titanic gana 11 Óscares, incluyendo Mejor Película, Mejor Música Dramática, James Cameron como Mejor Director y Mejor Canción Original, My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion, entre varios más. El Mejor Actor fue Jack Nicholson por As Good As It Gets, Mejor Imposible, y la Mejor Actriz fue Helen Hunt, también por As Good As It Gets. El 7 de febrero se inauguran los Juegos de Invierno en el Estadio Olímpico de Nagano, con la presencia del emperador de Japón, Aki Ito, y con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranchi. Durante 15 días, disfrutamos las competencias de grandes atletas, quedando Alemania en primer lugar del medallero, seguido por Noruega en segundo lugar y Rusia en tercero. 1998 trajo a la pantalla chica telenovelas que se quedaron en el gusto de su audiencia y alcanzaron gran popularidad, como El Privilegio de Amar de Delia Fiallo, con las actuaciones de Adela Noriega, Elena Rojo, Andrés García, Enrique Rocha, Cintia Clitvo y Nuria Bajes. Soñadoras, de Emilio La Rosa, Rocío Taboada y Braulio Pedraza. Protagonizada por Alejandra Ábalos, Arturo Peniche, Ariel López Padilla, Araceli Arámbula, Michelle Bied y Angélica Vale. Y el éxito de 1998, La Usurpadora, de Inés Rodena, con las actuaciones principales de Gabriel Espanik, Fernando Colunga, Libertad Lamarque y Chantal Ander. Las pantallas de 1998 fueron también testigos de series que se estacionaron en el gusto del público como Dawson's Creek, de James Van Der Birk, Michelle Williams, Joshua Jackson y Katie Holmes, que durante seis temporadas mantuvo cautivo al público adolescente. Sex and the City, de HBO, con Sarah Jessica Parker, Christine Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall. Serie que iba a un público femenino más adulto y que obtuvo altos niveles de audiencia que hasta llegó a las pantallas de cine. Y That 70's Show, The Fox, con Tuffer Grace, Aston Kutcher, Laura Prepon y Mila Kunis. Una comedia que relata la vida de un grupo de adolescentes ambientada en los años 70's, su moda, su música y su día a día. Las pantallas de los más chicos fueron testigos de divertidas caricaturas en 1998 como... Yugi-oh, dirigida por Hiroyuki Gakudou, en Toei Animation Studios. Y el éxito del 98, The Powerpuff Girls, las chicas superpoderosas, de Cartoon Network. Una serie de acción-aventura que se centra en Blossom, Bubbles y Buttercup, conocidas en Latinoamérica como Bellota, Burbuja y Bombón. Tres niñas de edad preescolar que utilizan sus superpoderes para combatir villanos, en especial a su archienemigo Mojo Jojo en la ficticia ciudad de Saltadilla. 1998 vio una popularidad fascinante por el Volkswagen New Beetle. El proyecto comenzó con el Concept One y salió a la venta en 1997 como la versión del siglo XXI del famoso Beetle, conocido en México como Bocho, otorgándole respetos al icónico auto alemán. Para 1998, el New Beetle era la sensación para los universitarios. 1998 fue un año muy musical, con elecciones políticas alrededor del mundo y todos interesados por temas viejos como el Titanic. ¿Recuerdas ese año? Cuéntanos en los comentarios.